¡Hola a todos! Hoy tenemos un video un poco distinto a los tutoriales que usualmente subo al canal. Hoy vamos a hacer un Music Challenge con Diego DiRomaine. Por si no lo conocen, Diego tiene un canal en YouTube con unos tutoriales de Reaper muy interesantes. Es un colega que también usa el maravilloso software que es Reaper, pero hoy acá vamos a competir. Igual, si no se suscribieron a su canal, vayan a suscribirse, y también suscríbanse a este canal, si todavía no lo hicieron, así no se pierden ningún tutorial sobre Reaper. Volviendo al tema del video, nombramos a este Music Challenge, el Music Challenge de los VST gratuitos. Veamos cómo funciona esto. La idea es componer una música original usando solamente VST gratuitos, y que ustedes voten, cual les gusta más. Pueden votar dándole me gusta al video o también comentando. Un poco también esta idea salió para ver si se puede hacer algo que suene razonablemente bien, usando solamente VST gratuitos. Algo que no suele ser tan fácil. A ver cómo nos va. Veamos las reglas del Music Challenge de hoy, ya que esto es un Music Challenge serio. Bueno, tampoco tanto. Las reglas son... 1. Usar solamente VSTs gratuitos. 2. Solamente usar instrumentos virtuales. 3. Que no dure más de un minuto, así no estamos todo el día acá. 4. Usar la misma secuencia de acordes, el mismo tempo y el mismo tipo de compás. Así también vemos que es tan distinto suena esto que hagamos entre Diego y yo, usando todos estos mismos elementos. Y ahora escuchemos lo que preparé yo. A ver qué les parece. Y no se vayan que después les voy a contar todos los VSTs que usé. Y no se vayan que después les voy a contar todos los VSTs. A ver qué les parece... Bueno, ¿qué les pareció? De seguro puede sonar muchísimo mejor esto, pero igual creo que tampoco me salió tan mal. Veamos ahora los instrumentos que usé. Empecemos por el piano, que es lo que empezó toda esta pequeña obra. Yo usé el piano de Keyzone Classic, que ya vimos en algún otro video. Es gratuito y realmente suena bastante bien. De los pianos virtuales gratuitos, es uno de los que me parece que mejor suena. Además del Keyzone Classic, también usé en esta pista el ReaQ, para darle un poquito más de ecualización. Y después usé el compresor de Klanghem, el DC-1A3. Aparte del piano, al principio también suena un sintetizador, que usé el sintetizador llamado Helm, que es de Matt Tytel. Usé un sonido de pad, como para darle una atmósfera un poquito más interesante a este principio. Estos dos instrumentos, el piano y el sintetizador, suenan unos compases solos y luego se suman tres instrumentos más. Unos trombones, un bajo y una batería. Veamos primero la batería. En la batería yo usé la versión del SSD5. Usé el kit de la versión gratuita, que suena muy bien, ya lo vimos en otros videos también. Yo tengo la versión de pago, pero estoy usando solamente el kit gratuito, así que creo que vale. Después en esta pista también tengo un poco de Reverb, usando el Old School Verb. Y después tengo dos efectos más. Otro Old School Verb, que solo se activa al final, usando automatización para un efecto que quise hacer al final. Que también se activa con un Valhalla Supermassive. Un Delay muy, pero muy bueno, que también vimos en otro video. Pasemos al bajo, ahora en la pista de bajo, yo usé el Ample Bass P2 Lite, que también vimos en otros videos. Es la versión gratuita del Ample Bass. Y después usé un amplificador de bajo, que sería la versión gratuita del Bass Grinder, sería el Bass Grinder Free. Y el tercer instrumento que entra en esta vuelta, son los trombones. Que usé, los trombones de la BBC Discover, que es una orquesta que se puede conseguir de forma gratis. Y realmente es muy buena y es bastante ligera para ser un instrumento virtual de orquesta. Más adelante también usé otros instrumentos orquestales y son todos de la BBC Discover. Escuchemos un poquito de nuevo hasta ahí. Y ahora que ya saben, los instrumentos de estas dos vueltas... Sigamos con más instrumentos. En la tercera vuelta aparecen dos instrumentos más. Aparece una guitarra eléctrica, que en verdad es una guitarra acústica. Usé la de Ample Guitar M2 Lite, pero después le agregué un amplificador. Entonces, para que suene a guitarra eléctrica, usé el de Ample Roots, que tiene una versión gratuita. Y después le agregué un ecualizador con el Red EQ, que funciona bárbaro. Además de esta guitarra, aparecen unos cornos de la BBC Discover. Como dije, usé todos los instrumentos orquestales de esta orquesta. Luego, en la cuarta vuelta de acordes, aparecen más instrumentos. Aparece otra guitarra eléctrica, que también usé el Ample Guitar, lo mismo que antes. Y el mismo amplificador, pero usé un preset distinto y después cambié un poquito la ecualización. Así no suenan tan iguales estas guitarras. Y luego aparecen unas trompetas de la BBC Discover. También aparecen los violines primero, los violines segundo, en staccato o spiccato mejor dicho. Después las violas y los cellos. En esta vuelta también se suma un coro, que usé el coro del Spitfire Audio Labs. Escuchemos ahora estas dos vueltas que ya vimos los instrumentos de recién. La música en esta parte se va poniendo cada vez más intensa. Bueno, como escucha de a poco la música en esta parte se va poniendo cada vez más intensa. Por ejemplo, el sintetizador cambia de octava en esta cuarta vuelta. Y con los staccatos que hacen las cuerdas, de a poco va llegando a su clima máximo, que llega más o menos por el final. En la quinta vuelta de acordes aparecen los últimos instrumentos que agregué. Que serían una tuba de la BBC Discover también. Y unos contrabajos, igualmente la misma orquesta. Y después ya no se agrega ningún instrumento más. Escuchemos este último pedacito también. En la quinta vuelta de los instrumentos virtuales, usé los de la BBC Discover. En la quinta vuelta de los instrumentos virtuales, usé los de la BBC Discover. También usé el Ample Guitar. Después usé el Spitfire Audio Labs. El sintetizador Helm. El Keyzone Classic para el piano. El Ample Bass para abajo. Y la batería de el SDS-D5 Free. Y de efectos VST que ya mencioné. Usé el compresor de Klanghem, el DC-1A3. También usé el ReaEQ. Después usé también el Bass Grinder Free. El Ample Roots. Y el Old School Verve. Además, también usé dos efectos en dos envíos. Uno, el Old School Verve también de Reverb. En un envío para darle un poquito más de Reverb a algunas pistas. Y luego usé también compresión paralela usando el Rogue Rider 3. Que vamos a ver en algún video. Y por último, en la Pista Master usé de ecualizador el ReaEQ. Luego usé el Load Max del imitador. Y también usé para analizar la intensidad del sonido, el Julian Loadness Meter. Uno que no puede faltar en la Pista Master. Bueno, y eso es todo sobre los plugins VST que usé. Ahora vayan a ver el video de Diego ahora mismo. Así después le dan Me Gusta o comentan el video que más les gustó. Y si les gusta este tipo de videos, este Music Challenge que estamos armando. Y les gustaría ver más videos así. Háganmelo saber en los comentarios. Tengo algunas otras ideas para hacer más Music Challenge. Pero me gustaría saber que les parece. Y eso es todo por hoy. No se olviden de ir a ver el video que hizo Diego y de suscribirse a su canal. También suscríbanse a este, así no se pierden ningún tutorial sobre el Reaper. Y nos vemos la próxima.